¿Pintar las luces es algo que te abruma? ¿Pintar las figuras humanas te aterra? Entonces estoy aquí para ayudarte. En el mundo del arte cada uno tiene su toque. Puedes bañar tu obra de esencia, luz y color, con el realismo y tu propio toque personal. Soy José Borrell y conmigo vas a aprender a pintar la figura humana al óleo, en fresco, de una forma rápida y a dominar las luces. Nací con un bolígrafo bajo el brazo y nunca he abandonado el arte. Mis inicios en el mundo de la pintura fueron con el dibujo y el pastel. Pero entrar en contacto con el óleo me abrió un mundo de posibilidades. Evolucioné con mi estilo propio a través de influencias como Paco Barrachina, Sorolla o Velázquez. Veo el arte y la pintura a través de mucha autocrítica. Por eso, en este curso de Abibidi quiero enseñarte a descifrar los secretos más profundos del realismo a la luz. Si ya has tenido contacto con el mundo de la pintura y quieres adentrarte en el realismo y crear obras de cuerpos al óleo, fresco y directo, y quieres adentrarte en el realismo para dominarlo y dominar las luces, este es tu curso. A través de lecciones de 10 minutos vas a aprender lo que es el realismo, dominar las luces y trabajar al óleo, cuerpos humanos, sobre tela y tabla. Te explicaré a través de mi toque personal cómo tratar la piel humana para que el realismo que llevas dentro florezca. Solo necesitas óleos, pinceles y un soporte de tela o tabla para sacar todo tu potencial. Además, tú eliges dónde, cómo y cuándo realizar tu formación. Desde casa, a tu ritmo y con tu propio horario. Te espero dentro de este curso de Abibidi.